La traducción de Kriya es actividad. En el yoga antiguo, es el nombre de una serie de técnicas de limpieza. Hola, bienvenidos a nuestra aula de yoga online. Yo soy Leo Cordero. En una clase de yoga antiguo, Kriya es la quinta parte. Está después del pranayama, que está después del mantra, que está después del puya, que está después del mudra. Si no has visto estos otros videos, búscalos aquí en este canal. Para los yoguins, lavar la piel, ducharse, era como esconder la suciedad del suelo por debajo de una alfombra. Es decir, no era suficiente. Entonces desarrollaron una serie de técnicas para limpiar el cuerpo desde dentro. Algunas son bastante agresivas, pero otras son más fáciles y funcionan perfectamente. Algunas son hechas con agua y con el uso de algún aparato, pero en otras no se usa nada además de la propia fuerza muscular. Son estas técnicas que llamamos de Kriya es secos que solemos utilizar en una clase de Swastia Yoga. A lo largo del tiempo voy a enseñar algunas técnicas, pero ya puedes encontrar aquí en este canal un video donde enseño 6 técnicas de Kriya es secos. No voy a entrar en detalles porque las explicaciones ya he dejado en este otro video, pero complemento las informaciones que vas a encontrar ahí diciendo que, para saber si las técnicas de succión abdominales están funcionando, debes sentir calor. Si te calientas el cuerpo es porque la técnica está funcionando y estás liberando toxinas. En relación a las técnicas de succión abdominales, el principal objetivo es limpiar el cuerpo, además de prepararnos para la parte siguiente de una clase que son los asanas, tema de otro video, pero pueden ser hechas con la intención de tonificar los músculos abdominales. Si no te gusta ir al gimnasio y tampoco hacer los abdominales, esta es una buena técnica para sustituirlos. Como es una técnica de limpieza, puedes adoptarla como parte de tu aseo diario, así como cepilla los dientes, te duchas, reserva un minuto de tu día para hacer cría. De momento es eso. Nos vemos en el próximo video. Un gran beso. Chao. Un gran beso.